buenas buenas bienvenido valor oblea 2 mil pesos 2 mil pesos 2 mil pesos oblea 1 tengo leche condensada Arequipe, Mora ¿te gustaría? ¿te ayudare a Arequipe? yes yes I am from Miami ay que bien bienvenido thank you thank you como le pareció Colombia excelente hermoso yes 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 precio dos sí dos otra calidad dos sí thank you thank you ay te dio 250 quedate con él 100 para ti 100 para mi no 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 puedo así ¿por qué? ven acá ven acá por favor no me está dando mucha plata me está dando mucho son dos mil pesos dos mil pesos están doscientos cincuenta mil pesos no 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 es demasiado son dos mil billetes de dos mil dos mil dos dos mil pesos si me tenga muestra que dos mil dos mil dos mil pesos y eso vale es mucha plata con varios recuerdos me puede comprar el carro completo si quiere que no son dos mil pesos nada más no 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 tiene no no déjelo así no porque no tengo menudo nada déjelo así como en la silla así yo yo sé lo sé que es así de verdad y es claro y hermano mira esto es un experimento social mi hermano yo soy de aquí ella ella me está ayudando con el vídeo estamos grabando de alguna parte estamos grabando estamos haciendo un experimento social para probar el corazón de las personas yo me estoy haciendo pasar por turistas a ver qué tan honestos son de cuento por eso enseguida lo llamé porque me dice usted hermano pero eso es un buen corazón el que tú tienes porque tú yo te di casi 500 mil pesos ya yo te di casi 500 mil pesos y tú me estás regresando el dinero claro porque me sentí más yo no yo no puedo hacer eso tú eres tú dónde eres venezolano de venezuela excelente todavía quedan personas conoce venezuela si yo he ido a venezuela pues tuve maracaibo y hermano sabes qué mira de hermano por tu buen corazón te voy a pagar estoblea en 100 mil pesos no no puedo aceptar no de verdad no porque me siento mal yo lo hice porque me hace hacerlo porque uno es así hermano pero acéptalo esto dios te lo está enviando o sea yo te lo estoy dando por tu buen corazón por tu honestidad porque muy pocas personas hoy en día son así tan honestos como tú a uno se le cae un billete y se lo agarra no dicen nada uno da más dinero no dicen nada más muy poca honestidad hay muchas muy pocas personas como tú entonces tú te mereces estos 100.000 mi hermano yo te los obsequios de todo corazón mi bro como te está viendo estos días hasta un poco dura la cosa de verdad pero en estas son bendiciones esto entender que cuando te portas bien obras bien te va bien en la vida claro cuando te portas bien exacto eso es un gran ejemplo que tú le estás dando a mis seguidores le está dando a las personas que ven esto y sigue así mi hermano con ese corazón tan grande que dios te bendice eso es una bendición hermano gracias a ti dios te bendiga gracias por ser tan honesto y me alegra verlo conocido dale mi hermano igual tranquilo